¿Se acuerda que le hablamos de desnudos y hablamos de un mar muerto? Bueno, esta es una imagen que nos refleja este lugar que fue escenario de una obra de arte y vamos a ver por qué. Hablemos de ese mar muerto, pero bueno, más vivo que nunca, no sólo por ese color. Fíjense esas tomas, esas tomas a la distancia. Porque la playa mineral del mar muerto en Israel sirvió de escenario para posar desnudos ante la cámara del artista estadounidense Spencer Tunick. Él preparó cuidadosamente la sesión para evitar manifestaciones de protesta y también, por qué no, la aparición de algún curioso. Los participantes tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad que les impedía revelar el lugar y la hora de la fotografía para que sea algo realmente sorpresivo. Recordemos, Tunick ha ganado fama mundial por retratar desnudos colectivos en sitios más famosos del planeta. Ahora lo hizo en el lugar imponente, un amanecer en el lugar más bajo de la Tierra. Él dijo, amo a Israel y hago esto por salvar el mar muerto. En 50 años podría desaparecer. Dijo este artista, que recordemos es de origen judío y cuya familia vive precisamente allí en ese país. Incluso él dijo, cuando estaba haciendo estas tomas recordé muchos momentos de mis vacaciones durante la infancia. El mar muerto colmado de desnudos. Incluso, bueno, hubo también detractores. Algunos dicen, los más conservadores decían que esto era prostitución disfrazada de arte, que no tenía ningún sentido y que era una falta de respeto. Pero él avanza. Recordemos que él es muy criticado en muchos lugares.